Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y en las últimas menos de 24 horas el presidente Daniel Novo ha recibido varios golpes sumamente letales pues dentro de la asamblea se está generando un diálogo bastante peculiar porque se está tratando para que el señor sea investigado y ver si su capacidad mental aún es la adecuada para gobernar el país a sus últimas creaciones sumamente setenadas y hasta un poco pintorescas en un medio internacional sin embargo aquí no te voy a hablar de eso, te voy a hablar quizás en otro video aquí te voy a hablar de otro tema que también es muy relevante pues se debata aquí también muy anexo a esto crear una comisión para que investigue todas las irregularidades de la corrupción dentro de la administración pública que puede salpicar al presidente por todo lo que se está viendo los apagones, todo lo que se está viendo con los contratos y todas las irregularidades dentro del gobierno del señor deja tu like, comparte este video, suscríbete a youtube y mejor pasemos a ver la nota tiene un plan de energía 2018-2027 que establece claramente la hoja de ruta en cuanto a incremento de generación de acuerdo obviamente al incremento de la demanda lastimosamente ese plan no se ha cumplido cualquier rato los equipos de transmisión colapsan y nos vamos a quedar todos sin luz el problema energético en el ecuador va mucho más allá de simplemente la generación viene ya con problemas de transmisión y distribución hoy por hoy tenemos problemas serios en la transmisión y en la distribución se nombró al señor fabián calero freire como gerente general de select con fecha 24 de julio del 2023 el senace el operador nacional de electricidad con el conocimiento de él en su calidad de director de planificación de la expansión de los graves problemas que existen en generación distribución y transmisión eléctrica y él no hizo ninguna acción el senace dice en este oficio el 8 de febrero del 2023 que los sistemas de transmisión y distribución operan al 90 hasta el 100% y en horarios pico con sobrecarga tenemos problemas con transmisión y distribución señor ministro luke tengo reportes del colapso eléctrico del país todo el ecuador el día de hoy está sin fluido eléctrico el colapso de la transmisión eléctrica que he venido denunciando desde hace algún tiempo atrás el día de hoy se evidencia hasta cuando tenemos que tener a los irresponsables que tanto daño le han hecho al país en select y en senel hasta cuando usted señor luke va a mantener al señor calero y a la señora tomalá en select y senel haciendo daño a los ecuatorianos ya es hora de que dé respuestas por estos dos malos funcionarios que lo único que han hecho es crear perjuicio y pérdidas al pueblo ecuatoriano compañeros legisladores yo creo que si podemos nos ponemos a hablar de los actos de corrupción que existe en la administración pública en el ecuador nos quedaríamos hasta mañana y no terminaríamos pero yo sí quiero hacer énfasis en un tema bastante importante sobre todo por lo acontecido el día de ayer en el apagón nacional resulta ser que se legue dentro de su planificación y su contratación está adquiriendo un software un software de gestión documental entre otras funciones parecido al llamado KIPUX del gobierno central o al DTS que tenemos nosotros un software que le cuesta a select P 6 millones 826 mil 778 con 56 centavos software que viene a reemplazar el actual software que tiene select llamado IFS que según la versión de los funcionarios de select de distintas unidades de negocios que he tenido la oportunidad de conversar funciona sin ningún problema y ahí viene la pregunta del millón ¿es necesario en plena crisis eléctrica que select P cambie su sistema de gestión documental? yo creo que no más allá de el cambio el simple cambio del sistema de gestión documental este contrato fue suscrito por la administración del señor Gonzalo Uquillas utilizando un mecanismo no idóneo de contratación pública que dejó fuera de la posibilidad de participar a cientos de empresas dedicadas precisamente al desarrollo de estas herramientas informáticas contrato que el día de hoy o en este periodo del señor Calero fue vuelto a suscribir a través de un contrato reformatorio donde tratan de enmendar el error inicial este tipo de situaciones no pueden pasar señor presidente compañeros legisladores en ese sentido creo yo como ya lo manifesté al INIS en mi primera intervención es necesario que tengamos nosotros esta comisión especializada para la investigación de las irregularidades contra la administración pública comisión que debe ser multipartidista para que todas las facciones de esta asamblea nacional tengan su representación y puedan ser escuchados y todos los casos que podamos llegar a tratar dentro del seno de esa comisión puedan llegar a un feliz término en ese sentido señor presidente mociono elevo a moción aprobar el proyecto de resolución que crea la comisión especializada ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública adjuntando la respectiva resolución esto ya fue remitido señor presidente por escrito a través del sistema de gestión documental DTS muchas gracias señor presidente el asambleista que propone esto es un asambleista que construye hay que respaldarlo porque como así la asamblea leyó 99 votos para que se cree esta comisión o por lo menos para que este punto de orden avance queremos ver quiénes estarán conformando la comisión y en qué se enfocaría porque recordemos que uno de los delitos que están tipificados para que el presidente pueda ir a juicio político precisamente son delitos contra la administración pública y todo lo que está pasando los apagones repentinos el incremento de los combustibles el incremento del IVA y la inseguridad que no para créanme que sí es un factor determinante que puede terminar con antelación el mandato del señor no boa déjanos tu like compárate el video suscríbete a youtube si les comentamos lo que seguiremos informando al respecto chau chau mis amigos chau 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 chau